La búsqueda del niño que cayó en un pozo al sur de España tuvo un final trágico. Yulen, de tan solo dos años de edad, fue hallado muerto la madrugada del sábado luego de 13 días de búsqueda. Un vehículo de los servicios funerarios acudió al lugar en una zona montañosa de Totalán, Andalucía, para retirar el cuerpo del menor. Yulen Rosselló cayó por accidente, según sus padres, el 13 de enero en un pozo abandonado de 25 centímetros de diámetro y más de 100 metros de profundidad. El pequeño jugaba en un terreno perteneciente a un miembro de su familia mientras sus padres almorzaban cerca del pozo, que según las autoridades, se acabó sin autorización. Un juez abrió una investigación para determinar las causas exactas de la caída del niño a este pozo no señalizado.